Es muy importante desde nuestra administración distritalista la Buenaventura con dignidad de poder mostrarle a todos los de la comunidad, al territorio, que tenemos una variedad de eventos culturales que nos van a permitir poder tener como siempre ese acercamiento. Nosotros necesitamos tener esa hermandad y hoy la Dirección Técnica de Cultura apuesta en escena lo que son las actividades que vamos a desarrollar durante este fin de año. Estamos hablando de grupos artísticos, culturales, pero también la parte académica, la parte oralidad, lo que es teatro. Entonces es una gama que estamos dando respuesta, yo diría, a todas las áreas artísticas que tenemos culturales. Para nosotros es muy importante, Cantadores de Río inclusive, vamos a tener allí varias actividades cultas, teniendo en cuenta el papel de Cantadores de Río, que es de esa música, nuestra música del Pacífico Sur, que nos invita no solamente a mirar la parte musical como tal, sino que es el poder mirar o interpretar, comprender un poco cuál es esa incidencia, esa importancia de la cultura en el territorio. Y Cantadores de Río encierra todos estos elementos. Esto tiene un plum muy especial, donde le vamos a hacer esa exaltación a la maestra Elena Aramburo.